bueno como están chicos este aquí bienvenido a un nuevo vídeo más mi nombre es aldo abraham y ya saben este este mi canal de youtube como saben de verdad que en un canal en desgracia no subo vídeos siempre pero vamos con mi mentira que la típica voy a estar subiendo más vídeos seguidos ok bueno como dice el título vamos a tocar somos incienso una canción católica y fue muy bonita y son fáciles los acordes de tocar entonces somos incienso va con los siguientes acordes pueden ver ahí va con sol mi menor en la parte rápida que dice para estar con sagrados adiós va la menor y menor y re para el codo se repite lo mismo y en la parte antepenúltima antes de terminar el codo se hace un do y volvemos a caer en sol entonces sería así ustedes pueden entrar de un solo así no pueden entrar arpegiadamente a mí me gusta arpegiadamente porque para mí digo que se escucha salvaje entonces vamos a tocar somos incienso hemos entrado al servicio de una vida de rectitud pureza y santidad para estar consagrados a dios somos su pueblo escogido como sincienso como sincienso que se quema en el trono de nuestro dios en adoración ante tu presencia Señor Señor venimos hoy a ofrecerte todas nuestras vidas el reino te dio una libertura para siempre participamos participamos en desfile victorioso de jesucristo Señor Hijo amado del Padre como sincienso que se quema el Cristo que se quema en el trono de nuestro dios en adoración ante tu presencia Ciencia, Señor, venimos hoy a ofrecerte todas nuestras vidas. Ciencia, Señor, venimos hoy a ofrecerte todas nuestras vidas. Es contenido variado, no exactamente solo de guitarra, puede ser historias de miedo, que se yo, lo que se venga a la mente. También no solo cantos religiosos, también puede ser cualquier canto, pero el que puede decirse que es el que mejor estaba preparado. Entonces, si te gustó, pues dale like y si no, pues también suscríbete y pues saludo a todos mis amigos y a todos aquellos que están viendo el video. Y especialmente a vos que me estás viendo y sé que vas a tocar esta canción bien chida, ya no sabes vos. Entonces, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.